Y la verdad que la estamos pasando muy bien, la gente de acá del club nos recibió muy bien, un predio hermoso, en una primera instancia nos colocó acá en un buen lugar y la gente está cómoda y la verdad que bien, la estamos pasando bien. No nos equivocamos, vinieron con todas las categorías. No, nosotros allá en Morning tenemos, sí, vinimos de, son seis categorías, desde la 2015 hasta la 2011 y tenemos cuatro líneas y vinimos con la mitad de gente, sobre todo. Así que somos bastante numerosos allá, pero bien, vinimos con un grupo numeroso y bien. ¿Cómo están pasando estas primeras horas? ¿Los chicos se están divirtiendo? En cuanto a lo deportivo, ¿cómo les está yendo? En lo deportivo venimos parejos, venimos parejos. Sí, una sí, una no, una sí, pero bien, lo importante es que los chicos se diviertan, sufren la adrenalina del torneo, los chicos, se nota, pero bueno, termina el partido, a los cinco minutos ya se les pasa todo y están contentos. Es una linda experiencia para los chicos, una hermosa experiencia. Seguramente pensando el año que viene, volver. Seguro, seguro. Aparte nosotros con la gente de acá del Zabalito, que nos recibe muy bien, cuando jugamos el torneo argentinito, nos reciben, nos dan el predio para nosotros solos, nos tratan muy bien, así que, ¿cómo nos vamos a venir con la gente de acá que nos recibe siempre con los brazos abiertos? Muchas gracias. Y también estamos con Jonathan, quien es uno de los padres, bueno, justamente una delegación numerosa, y los padres que también acompañan, Jonathan. Claro, sí, sí, se armó un lindo grupo, todos muy respetuosos, así que, bueno, no, nos organizamos bien, nos organizamos bien con los papás. Y en cuanto al tema de alojamientos, ¿se encuentran todos aquí acampando en el camping o cómo es el tema? Sí, sí, estamos todos acá, nos dieron un sector, se van dividiendo por categorías, y bueno, cada uno con su carpa y todo bien organizado, gracias a Dios. Disfrutando el predio, que es lo más importante. Sí, 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 ya se armó el asadito para hoy a la noche, su cervecita, su gaseosa, pero bien, muy lindo, muy lindo, la verdad, hermoso. La pasan bien ustedes, la pasan bien los chicos, qué mejor que esta experiencia. Sí, 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 porque todos los chicos conocen a todos los padres, y todos tienen muy buena onda con todos los chicos, no solamente con sus hijos, así que, bien, bien, la verdad, todo tranquilo. Mi nombre es Marcelo Marcucci, venimos con la categoría 2010, 11 y 12, a participar al campeonato, este por primera vez, así que, estamos bastante contentos, hasta ahora los resultados han sido positivos. Bien, ¿cómo están viendo el club, el predio? La gente de Central trabajó muchísimo para ponerlo realmente a punto. El predio es muy lindo, nosotros, como te contaba recién, hace 10 años acá que venimos a San Carlos, y de ahí vamos a jugar el campeonato de Rafael y Valesanito. Y bueno, lo invitaron a este campeonato, no se pudo hacer por el tema de la pandemia, pero bueno, no le podíamos fallar a la gente. El predio es muy bueno, y la atención ahí de Matías, el presidente del club, excelente siempre con nosotros. ¿En el tema de alojamiento no tuvieron ningún problema? No, no, estamos alojados en el club ahí en San Carlos, en el ZUN, porque venimos pocas, siempre venimos con nueve categorías, y ocupamos la casa, ocupamos todo el predio, así que, no hemos tenido problemas, todo bien hasta ahora. Bien, por lo pronto los chicos están disfrutando, por suerte el día, por lo menos ahora, está acompañando, está lindo. Sí, sí, está lindo, la calor, los medanos estamos acostumbrados a nosotros, pero los chicos están contentos, vino muchísima gente de Mendoza, vino casi toda la... nosotros venimos en un micro con todos los chicos, bueno, y ayer llegó casi la familia de todos los jugadores, así que, es bueno porque esto armoniza lo que, como es, los grupos y el club, nosotros, el club también nuestro es una familia, ¿no?, de club. Marcelo, un viaje importante porque seguramente vinieron muchos padres. Sí, sí, nosotros venimos en un micro con los jugadores y algunos padres, después los padres, están los padres de todos los pibes, han venido en autos particulares, así que, bueno, a disfrutarlo, ¿no? Más o menos, ¿en qué día salieron, en qué horario? Nosotros salimos el día jueves, jueves a la mañana, viajamos todo el jueves, llegamos a las 11 de la noche, y ya dormimos y cenamos para empezar a competir el día viernes. Bueno, Marcelo, nos alegra que estén disfrutando, y bueno, esperemos que continúe de esa manera. Bueno, me alegra la nota, me alegra porque me puedo expresar. Hace muchos años que vengo a San Carlos, me parece una gente bárbara, un pueblo muy lindo, cuírenlo, y agradecerle a los dirigentes y a Matías por el trato que tienen siempre con Gobe Cruz. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes.